Hoy, invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que ellos tal y como actuaron en la Iglesia, en su fundación, origen y desarrollo, también actúen en nuestras vidas y nos sigan acompañando y fortaleciendo. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Dios, la Santísima Trinidad, ha sido el estratega por excelencia a lo largo de toda la historia. Dios trazó el plan perfecto de salvación para rescatar al ser humano de la muerte, el demonio y el pecado. Y siguiendo esta línea de planes exactos, también hizo un plan sin errores para fundar, formar y asistir a su única Iglesia. Desde el Antiguo Testamento, Dios fue preparando y prefigurando a su Iglesia con el pueblo elegido de Israel, formado por las doce tribus. En la plenitud de los tiempos, con la encarnación de Cristo el Señor en el seno de la Virgen, se inicia de forma más palpable la formación de la Iglesia. Al elegir a doce apóstoles, el Maestro puso la base para su Iglesia. A Pedro lo nombró piedra, como cimiento de esta Iglesia. Y ese mismo Pedro que escuchó esas palabras del Señor, también recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, día de inicio y fundación propio de la única Iglesia fundada por Cristo Redentor, nuestro Salvador Resucitado. A partir de Pedro, primer Papa de la Iglesia Católica, han habido, sin interrupción, 264 Papas, guardando celosamente la línea trazada por Cristo Jesús, de Aquel a quien Él quería que tomara las riendas y fuera su vicario en este mundo. La Iglesia Católica inició el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima, nuestra Madre y Madre de la Iglesia. Y a partir de ahí, la Iglesia Católica ha perdurado y permanecido fiel a las enseñanzas y mandatos de su Fundador, Cristo, la Piedra Angular. El inicio de la Iglesia Católica no fue Martín Lutero o José Smith o algún otro personaje, sino el mismo Señor Jesús, quien declaró a Pedro la roca y el Espíritu Santo, quien derramó sus dones sobre ese mismo Pedro y los demás seguidores fieles del Maestro. Prueba suficiente e irrefutable del inicio y fundamento divino de la Iglesia Católica, única Iglesia de Cristo, es la sucesión apostólica. Por todo esto preguntémonos, ¿confío plenamente, reconozco y defiendo a la Iglesia Católica como la única fundada y sostenida por Cristo y el Espíritu Santo? ¿Aprovecho todos los medios de salvación que Cristo nos ofrece por medio de Su Iglesia? ¿Descarto y afirmo que no todas las Iglesias y religiones son iguales y que sólo la Iglesia Católica me ofrece los caminos y medios seguros de salvación que el mismo Señor Jesús instituyó? Que la Santísima Trinidad, el fundamento de nuestra fe, nos llene de bendiciones para que vivamos y aprovechemos al máximo todos sus bienes que nos ha proporcionado por medio de Su Santa Iglesia.